Hola a todos, vamos a trabajar en este video el valor actual net. Vamos a analizar diferentes casos donde hay flujos positivos, que son los que tradicionalmente encontramos. Vamos a estudiar un caso donde solo existen flujos negativos. Luego vamos a valorar casos donde hay una renta constante. Y un último caso, en donde la renta se va incrementando a una tasa constante. Hablar del BAN es considerar un criterio o un indicador de inversión en donde se busca actualizar todos los flujos de ingresos y de egresos de un proyecto o de un caso o de una situación que se esté analizando, ya sea porque corresponde a una actividad nueva o bien a una situación intermedia. En tal sentido, lo que buscamos es determinar un monto en un momento dado, es decir, una fecha focal, que para este caso el valor actual neto siempre va a ser el primer día o lo que se conoce comúnmente como el año cero. Como observan en la gráfica, cada uno de los flujos, ya sea de ingresos o de egresos, de cada uno de los periodos que se están estudiando, lo que se hace es traerlos a una fecha inicial, es decir, a lo que hablamos hace un momento como el año cero, y se suman. Y la suma de los ingresos se conoce como BAE, o sea, valor actual de los ingresos, y la de los egresos se conoce como BAE, valor actual de los egresos. La resta de ambos, obviamente considerando la inversión inicial, es lo que nosotros conocemos como el BAN. En algunos casos solo se obtienen flujos netos ya, es decir, que se restan a los ingresos los egresos, y esos son los valores que se actualizan. De igual manera vamos a analizar eso en los diferentes ejercicios, pero lo importante aquí es entender cómo todos los flujos, cómo todas las operaciones se van a evaluar a un solo momento. Vamos a encontrar tres criterios para la toma de la decisión. Cuando el BAN resulta positivo, cuando el BAN resulta cero, y cuando el BAN resulta negativo. ¿Qué significa que un BAN sea mayor que cero? Claramente para lograr las actualizaciones necesitamos una tasa. En algunos casos la vamos a conocer como una trema, en otros casos la podemos conocer como tío. En definitiva lo que estamos buscando es aplicarle a esos flujos un factor de actualización, de tal manera que si al combinar los ingresos y los egresos actualizados, superan el cero, eso es un proyecto que definitivamente tiene que aceptarse. ¿De qué otra forma puede ver eso? Que este proyecto puede aceptar una tasa de actualización mayor que la que se está utilizando. Cuando el valor resulta en cero, se conoce como un punto de indiferencia, es decir, que lo que hace el proyecto de llenar la expectativa mínima que tiene un inversionista, no necesariamente tiene que rechazarse ese proyecto. Porque recordemos, si se considera una tasa para poder decidir si se invierte o no en un proyecto y resulta cero, eso quiere decir que justamente esa es la tasa más alta de descuento que aceptan estos flujos. Entre paréntesis diremos, eso corresponde a una TIR, se hablará después. Pero insisto, puede o no aceptarse el proyecto. Ahora, cuando el BAN resulta negativo, implica para el inversionista el rechazo. Porque si está esperando tener una tasa, digamos, de compensación por su inversión en un periodo según los flujos que se están proyectando y esta tasa resulta ser mayor que la que tolera el proyecto, en tal sentido no queda más que rechazar. Aquí hay una situación interesante porque en algunos casos, más que una decisión de tipo financiero, puede pesar una decisión de tipo estratégico. ¿Qué quiere decir? Es que si se tienen proyectos y al compararlos, por ejemplo, resultan que uno o dos, qué sé yo, son menores que lo que otros proyectos puedan ofrecerle al inversionista o al empresario, resulta que estos pueden ser elegidos para desarrollarse. ¿Y por qué razón se rechazan unos, en teoría, mejores que el que se va a ejecutar? Ya lo leen ustedes ahí. Se puede considerar posicionamiento de la marca, se puede considerar una idea importante en cuanto a ofrecer una cara distinta de la organización ante un grupo de consumidores. Puede ser también una idea de que se esté buscando aportarle a la sociedad en sí, es decir, al conglomerado o a la población, un proyecto que beneficie a ambas partes. Es claro que, como cualquier indicador financiero, va a presentar ventajas y va a presentar desventajas. ¿Entre las ventajas, cuáles podemos encontrar? La primera es que identifica si las inversiones son realizadas. Una vez superado este filtro, se da la situación de que, entre los proyectos presentados, cuál representa mayor utilidad para el inversionista. Otra ventaja que podemos identificar es que es un método fácil de calcular. Tiene muchas bondades en cuanto a sus predicciones. Otra ventaja en este caso es el hecho de que toma en cuenta los diferentes vencimientos de los flujos. Eso es interesante. Conforme uno se vaya adentrando en la teoría financiera, puede ir entendiendo de mejor manera esta inferencia. En cuanto a las desventajas, una que se puede marcar así claro es decidir qué tasa es la adecuada para actualizar. Y eso claramente depende del inversionista en gran manera, pero también está aquella situación donde no todos los proyectos son capaces de poder aceptar tasas altas. Y quizás una tasa baja sea la idónea, dependiendo del segmento al cual se esté uno pronunciando. No hay una regla de oro para decir qué tasa es. Claramente, entre más alta, mayor ventaja para el inversionista. Pero entre más alta, podemos cometer el error de rechazar un proyecto que sea financieramente viable y que represente algunas ventajas para la organización también. Otra desventaja es el hecho de la hipótesis de la reinversión de los flujos netos. ¿Qué es lo que supone? Que los flujos netos de fondos positivos se reinvierten en el mismo momento, es decir, en que se producen a una tasa del mismo tipo que el descuento. En cuanto a los negativos, es decir, que los egresos superen a los ingresos en un año determinado, la idea es que los recursos que permitan compensar este déficit también van a ser cubiertos con la misma tasa que se está actualizando. La fórmula está planteada de esta manera. Van es igual a la sumatoria de los flujos netos de fondos, aplicándoles una tasa de actualización y luego a esta restándole la inversión inicial. Esta misma fórmula la podemos, digamos, desagregar de esta manera. El flujo neto de fondos del año 1, del año 2, hasta el año N, etc. Actualizado y restándole la inversión inicial. Como mencionamos hace unos momentos, el van es igual al buy, o sea, los ingresos actualizados menos los ingresos actualizados menos la inversión inicial. Y esto, si quisiéramos verlo de otra manera, establecemos el total actualizado de los ingresos y le restamos el total actualizado de los egresos y obviamente siempre vamos a restarle la inversión inicial. Lo interesante en este momento es ya materializar todas estas partes teóricas en un caso. Hay una inversión inicial de 320 mil unidades monetarias. El primer año representa un ingreso de 300 mil y un egreso de 160 mil. El segundo año hay otra vez 300 mil presupuestados de ingresos, pero 170 mil de egresos. Y así nos vamos. En el tercero, 280 mil versus 180 mil de salidas. El cuarto año, 280 mil de ingresos contra 190 mil de egresos. Y el quinto año, que sería el último del proyecto, un ingreso esperado de 260 mil y un egreso de 200 mil. Aquí notamos nosotros cómo los egresos tienen una pendiente positiva y notamos cómo los ingresos siguen una pendiente negativa. Es decir, se van reduciendo. ¿Qué es lo que esperamos? Evaluar este proyecto con dos tasas. La del 15% y la del 25%. Y es acá donde caemos con aquella situación de la desventaja. Bueno, ¿qué tasa utilizar? Aquí se están proponiendo dos. Claramente ustedes pueden utilizar distintas. Una vez que entiendan la mecánica, no tendrán ningún problema con eso. De conformidad con el esquema observado, donde están los flujos de ingresos en la parte superior, los flujos de egresos en la parte inferior y la inversión inicial. Hemos construido la tabla respectiva. En este caso, le denominaremos caso A. Y lo que nos resta en esta parte es calcular los flujos netos de fondos. ¿Qué haremos? A los ingresos le restaremos los egresos en cada uno de los años. Para obtener con ello los flujos netos que van a servir para los cálculos respectivos. A los ingresos le restamos los egresos. Y esta fórmula simplemente la copiamos para el resto de años. Y tenemos, en resumen, un total de 1.420.000 unidades monetarias de ingresos contra 1.220.000 de egresos. El valor neto aquí serían 200.000. Nuestro siguiente paso corresponde a calcular el factor de actualización. Es decir, de acuerdo a la gráfica que observan acá, ¿qué elemento es el que tengo yo que calcular para aplicárselo a cada uno de los flujos? Como notamos, el exponente está en negativo. Es decir, que nos va a dar un valor menor a la unidad conforme lo vayamos calculando. Y obviamente se va a ir reduciendo conforme avancemos en el número de períodos. Lo que aconsejo en este caso es determinar el número de decimales a utilizar. Tomando en cuenta que se están manejando 6 cifras, recomendaría que se manejaran 6 decimales. Esto indica que tendría que usar la función de redondear. Procedamos, igual, redondear. ¿Y qué vamos a redondear? De acuerdo a la imagen tendríamos que a 1 sumarle la tasa. Voy a abrir un paréntesis. Coloco la constante que es 1. Le voy a sumar la tasa que la tenemos aquí en la celda E3. Voy a fijar esa celda porque quiero correr esa fórmula. Cierro paréntesis y luego con Alt 94 ustedes pueden conseguir ese símbolo que sería elevar a potencia. Abro paréntesis y como el año tiene que estar en negativo, pongo el signo menos e indico, en este caso, la celda A5 que contiene el año en turno. Cierro paréntesis, punto y coma y 6 decimales. Esa es una forma. La otra es utilizar dentro de redondear la función de potencia. ¿Cómo encontramos este símbolo? Con Alt 94. Presionamos Enter, tenemos nuestro factor. Recuerden que el año 0 o el exponente 0 en este caso me va a convertir la base en unidad. Y luego arrastramos la fórmula para el resto de años y obtenemos de esta manera el factor que se va a aplicar tanto a los ingresos como a los egresos y si lo quiero hacer también a los flujos netos. Para completar la parte de los flujos constantes, es decir, aquellos flujos de fondo donde le está aplicando una tasa de actualización, lo que hicimos fue copiar esta matriz a la par. Le estoy agregando aquí una fila más que tiene que ver con las funciones porque lo vamos a hacer manualmente, es decir, vamos a utilizar un factor para calcular estos valores y también vamos a aplicar una función de Excel donde de manera directa, en función de estos flujos, me va a permitir obtener exactamente los mismos valores. Para poder obtener los flujos constantes de ingresos, de egresos y los netos actualizados, vamos a usar la función de redondear, abrimos paréntesis, consideramos el factor, lo vamos a multiplicar por el flujo que corresponde, en este caso a la celda B5 que son los ingresos, punto y coma y cero decimales. Si ustedes quieren le pueden poner decimales, yo en este caso estoy optando por no hacerlo, pero vean, lo mismo tengo que hacerlo con los egresos, con los flujos netos ya saben ustedes que los sacamos por diferencia. En tal sentido, yo les aconsejaría modificar su fórmula acá, donde cuando yo me mueva hacia G, es decir, pasar de F a G la fórmula, el factor de la columna E no se mueva. Le agregamos un signo de dólar antes de la E y obtenemos esta fórmula, le damos Enter, da cero, no hay ningún problema, cero ingresos en el flujo corriente, cero ingresos en el flujo constante. Arrastremos la fórmula hacia la columna G y luego hacia el año 5 y aquí tenemos nuestros resultados. ¿Cómo obtenemos los flujos netos? Ya nos dieron aquí el valor de 47.079 que es de restar este con este. Y nosotros lo que haríamos sería copiar esta fórmula acá y aquí los tendríamos por cada uno de los años. ¿Cómo podemos demostrar que estos valores son los correctos? Apliquemos otra función de Excel, en ella igual VNA, abro paréntesis, me pide la tasa, está en E3, punto y coma y luego me pide los valores. Los valores están a partir del año 1, los identifico, cierro paréntesis, ahí tienen a la vista la fórmula, presionamos Enter. Ven ustedes que nos dan exactamente el mismo valor, insisto esto puede variar por 1, 2, 3, que se yo, pero siempre van a estar muy pero muy próximos estos resultados. ¿Cómo calculamos los egresos? Aquí tenemos que tener atención en activar, VNA, abro paréntesis, me pide la tasa, es la del 15%, punto y coma, tomo los valores de los egresos del año 1, pero tomen en cuenta en el año 0. Por lo tanto, a ese resultado le vamos a sumar esos 320.000. Acá vemos una diferencia de una unidad monetaria, es parte de lo que hemos venido platicando y obviamente al restar estos dos, esa diferencia la vamos a anotar también en el flujo neto final. Pero, después de todo, se demuestra que si lo hacemos utilizando un factor de actualización para cada uno de los flujos, o si lo hacemos a través de la función VNA de Excel, también logramos los mismos resultados. Y como recordaremos, eran dos tasas las que se estaban evaluando, la del 15% y luego se pidió la del 25%, procedamos a ello. Como notarán, estamos haciendo algunos procesos de maquillaje acá, así como se copió la tabla de flujos corrientes para establecer la de flujos constantes al 15%, lo mismo hice con la tabla para copiarla aquí en la parte inferior y le modifique a la tasa del 25%. Para seguir la misma idea, tanto del factor como de la función, copié esta parte de los años aquí, pero no era necesario. Simple y sencillamente con estar observando estas celdas, también funciona. ¿Cómo hicimos para obtener los factores? Entonces, recordemos, igual, redondear, luego abrimos paréntesis para redondeo y paréntesis para el 1 más la tasa que estoy utilizando. En este caso, la vamos a fijar, ¿se recuerdan? Porque quiero copiar esa fórmula en las celdas inferiores, cierro paréntesis, alt 94, abro paréntesis y en negativo pongo el año. Y aquí es donde yo les digo, ¿puedo tomar esta celda o puedo tomar esta? Va a dar lo mismo, ustedes pueden hacerlo con la A5, yo lo voy a hacer con la A16 y se van a dar cuenta que vamos a obtener el mismo resultado. Ya establecimos que vamos a trabajar con 6 decimales, esa es nuestra fórmula. Nos da 1 siempre para el año 0, pero cuando lo arrastramos hasta el año 5, se van a dar ustedes cuenta que los valores son mucho más bajos que los presentados con la trema del 15%. La determinación de los flujos constantes al 25% se hace de la misma manera que trabajamos lo del 15. Recordemos, igual, redondear, tomamos el factor y aquí como yo quiero copiar esta fórmula hacia los egresos, tengo que fijar la columna E. Por lo tanto, antes de la E agregamos el signo de dólar y luego esto va a multiplicarse por el flujo de ingresos. ¿Cuántos decimales queremos? Sabemos que ninguno. Cerramos paréntesis, presionamos Enter, igual, 0 ingresos corrientes, 0 ingresos actualizados. Corremos la fórmula hacia la columna G y luego la arrastramos hacia el quinto año. Nuestros valores totales acá. Vamos a copiar estas fórmulas. Aquí están. Nos resultan 17,075, pero negativos. Es decir, este BAN nos hace ver que al 25% el proyecto debe ser rechazado. ¿Cómo calculamos lo de las funciones? Para verificar nuestros resultados. Igual, VNA, paréntesis, que tasa da el 25%. Insisto, ustedes aquí pueden copiarlo directamente. No tienen por qué ser referenciados a una celda. Punto y coma. Y tomamos los flujos del año 1 al año 5. Cerramos paréntesis. Notamos. La respuesta nos dio lo mismo. ¿Qué hacemos con los egresos actualizados? VNA, paréntesis, la tasa y los flujos de egresos del año 1 al año 5. Cerramos paréntesis. Pero no podemos olvidar que hay una inversión inicial, que obviamente es un egreso. Por lo tanto, lo agregamos. Presionamos Enter. Ahí se dan cuenta de que hay una igualdad entre los resultados. Aquí coincidimos en los tres rubros. Miran ustedes, pero tiene un vacío aquí en la columna H. Corrijámoslo. Recuerden que aquí solo es de restarle a los ingresos los egresos. Y lo pegamos. Y ahí está. Si tuviéramos dudas, ustedes pueden marcar toda esta serie en la parte inferior de la hoja electrónica. Ahí les marca suma 17,075, tal y como tenemos ahí nosotros. Lo importante aquí es llegar a una conclusión. Y la evaluación que se hace, yo la presento aquí en el cuadro superior. Y notemos que al 15% el BAN es positivo de 47,078. Al 25% el BAN es negativo en 17,075. Unidades Monetarias. Podríamos estar indagando sobre cuál es la tasa más alta que este proyecto podría aceptar. ¿Y qué tendríamos que hacer? Simplemente modificar o acá o acá según la tasa que se nos vaya ocurriendo. Por ejemplo, si pusiéramos un 24%, ustedes se dan cuenta, aún sigue siendo negativo. Si pusiéramos un 22%, ahora ya es 7. Y este 7, pues casi es un 0 para nosotros. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la tasa más alta está muy, pero muy cerca del 22%. Aunque no llega a ese monto, porque cae negativo acá, pero sí va a estar muy cerca. Esa tasa máxima, en otro video, ustedes lo pueden estudiar. Y ahí se determina como TIR. T-I-R. Y si la versión de Excel está en inglés, sería igual a IRR. Pero la idea aquí es dejar en 25%, tal y como nos solicita el caso. Y aquí tenemos nuestros 17,075 negativos. El segundo caso que vamos a evaluar, está relacionado con la comparación de dos proyectos. Como notarán ustedes, hay una misma inversión inicial de 110,000 unidades monetarias. Pero los flujos anuales están distintos. Y por lo tanto, vamos a evaluar primero la situación en valores corrientes. Y luego, con los valores ya constantes o actualizados. ¿Qué tasa es la que se va a utilizar al respecto? Aquí nos recomiendan la del 10%. Recuerden, ustedes pueden variar la tasa en cualquier momento. La idea es que entiendan cómo funciona el proceso y así podrán orientarse de mejor manera. Inicialmente, creamos las tablas, así como hicimos con el caso A. Ahora aquí tenemos las versiones del caso B1 y el caso B2 para hacer las comparaciones. De acuerdo a los flujos y la información que nos proporcionan en la imagen, así hemos completado las dos tablas. Y una cuestión interesante. Ambos proyectos necesitan 110,000 unidades como capital inicial, como aporte inicial. Y los flujos que están dados para los cinco años siguientes, en ambos casos, al final, reflejan un valor positivo de 35,000. Recordemos, tomar decisiones con valores corrientes no es la mejor idea. Por eso es importante aplicar la actualización y por ello estamos estudiando el valor actual neto en este video. A diferencia del caso A, también aquí ya nos dan el flujo neto de fondos. Es decir, ya los ingresos le han restado los egresos y por eso tenemos estos valores aquí a la vista. La imagen que tenemos a la derecha nos orienta en cuanto a lo que tenemos que hacer y vamos a encontrar inicialmente cada uno de los factores que se van a aplicar a los diferentes años. Y luego vamos a utilizar la función VNA de Excel para encontrar y corroborar nuestro banco. Determinar cada uno de los factores creo que ya lo hemos aprendido. Si nos es difícil aún, repitamos el proceso. Igual, redondear, abrimos paréntesis, decimos 1 que es una constante, más la tasa de actualización que en este caso la vamos a fijar. Cierro paréntesis y se recuerdan el al 94 para elevar, abrimos paréntesis para poner en negativo el año en turno. Cerramos paréntesis y ¿cuántos decimales? 6. Ahí tienen a la vista la fórmula. Si ven es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Presionamos Enter, nos da 1 en el año 0, eso siempre va a ser así. Y luego corremos hasta el año 5 la misma. Y por lo tanto nos generan los otros 5 factores que vamos a aplicar. Notemos que esto mismo corresponde para el caso V2. ¿Y qué les recomendaría yo acá? Pueden copiar la fórmula y hacer lo mismo o simple y sencillamente copiar todo este bloque. Y ahí está. ¿Cómo obtenemos los valores constantes? En este momento solo tenemos una columna que corresponde a los flujos netos. Y por lo tanto, igual, redondear. Tomo el factor y lo voy a multiplicar por el flujo corriente. ¿Y cuántos decimales? Ya convenimos ninguno. El año 0, pues obviamente corresponde a la inversión inicial. Arrastramos la fórmula. Tenemos nuestro primer BAN. Y esto mismo tenemos que hacer para la siguiente. Y como notarán, pues el proceso es sencillo, simple, directo. Y por lo tanto, con copiar el bloque nuevamente, yo resuelvo esa situación. Vamos a quitar la imagen para poder hacer la evaluación respectiva. Pero para poder corroborar estos resultados, utilicemos la función de Excel. Igual, VNA. Abro paréntesis. Considero la tasa que es del 10%. Punto y coma. Marco los flujos netos desde el año 1 al año 5. Cierro paréntesis. Y tenemos todavía que agregarle la inversión inicial. Y como es tan negativo, simplemente le decimos más. Y marcamos la celda B5. Presionamos Enter. Y comprobamos que el valor actual neto de la variante B1. O sea, el proyecto B1. Es de 7196. Comprobado. Ahora para el caso 2. Igual, VNA. Abro paréntesis. La tasa del 10%. Punto y coma. Marco los 5 flujos. Cierro paréntesis. Y le tendría que restar. Recuerden, la inversión inicial. Pero como está en negativo, le digo más. Y presionamos Enter. Y como notan, nos da una variación de una unidad monetaria. Pero ya hemos platicado que eso es insignificante. Y por lo tanto, ya tenemos nuestro cuadro completado para hacer la evaluación respectiva. ¿Y cuál es eso? Que financieramente es mejor el proyecto B1 que el proyecto B2. Aunque en apariencia, entre paréntesis, con valores corrientes. Al final generaría 35.000 unidades monetarias cada uno. Pero notamos claramente que al actualizar esta información, la versión B1 o el proyecto B1 sigue siendo mucho mejor. Y por lo tanto, nuestra recomendación iría en que si tiene que invertir en uno de estos dos proyectos, lo haga en el primero de ellos. El tercer caso que vamos a estudiar tiene que ver con flujos negativos. Si ustedes evalúan la imagen que está a la vista, se dan cuenta que son tres proyectos A, B y C. Los tres requieren una inversión de un millón de unidades monetarias. Pero el primero tiene la particularidad de que requiere fondos adicionales por tres años, más el segundo dos años y el tercero solamente un año. En los tres casos, se requiere de un millón 120.000 unidades monetarias. La inquietud surge porque si la inversión total es el criterio en el que nos va a orientar para tomar la decisión, en cuál se deben de colocar los recursos. Para el efecto, le vamos a denominar el caso C a este. De acuerdo a la imagen, hemos vaciado en este cuadro toda la información pertinente. Y aquí notamos que el total en flujos corrientes para cada uno de los proyectos es un millón 120.000. Vamos a calcular los factores de actualización y también vamos a aplicar la fórmula del VNA de Excel. Igual, redondear, paréntesis, uno más la tasa. Aquí está anotado el 10%. Ustedes pueden poner cualquier valor ahí. Eso no tiene ningún efecto sobre lo que vamos a aprender. Vamos a fijar esa tasa. Cerramos paréntesis. Elevar. Abro paréntesis. Menos. El año en turno. Cierro paréntesis. Y como ya hemos platicado, seis decimales. Presionamos Enter. Una vez generado el primer factor, simplemente arrastramos la fórmula para los otros. ¿Por qué pueden usar cualquier tasa? Porque ustedes le pueden cambiar aquí al 15, le pueden cambiar al 20 y eso automáticamente va a ir modificando los resultados. Quitamos la imagen de acá y vamos a llenar cada una de las columnas que corresponden a los proyectos. Y en este caso, al actualizar, recuerden que se convierten de flujos corrientes a flujos constantes. Como hemos hecho, igual, redondear, aplico el factor por el flujo. Y aquí, como son tres columnas y el factor está solo en una, que es la columna D, recomiendo colocar el signo de dólar allí. A efecto de que no se me corre cuando calculemos las otras dos columnas. Y esta multiplicación, ¿cuántos decimales va a tener? Ninguno. No nos interesa. Cerramos paréntesis, presionamos Enter, tenemos un millón, arrastramos esa fórmula para la segunda y tercera, y luego vamos con los años 1, 2 y 3. Antes de proceder al análisis respectivo, vamos a utilizar la función de Excel del VNA para corroborar nuestros resultados. Igual, VNA, paréntesis, indico la tasa, recomiendo fijarla totalmente, y luego vamos con los flujos del año 1, el año 2, el año 3. Entonces, cerramos paréntesis y, recuérdense que a esto hay que agregarle la inversión inicial. Presionamos Enter, tenemos nuestro primer valor. Como notarán, nos da exactamente el mismo resultado. Ahora veamos qué sucede con nosotros dos, y ahí los tenemos. Una coincidencia completa. Si hay variaciones, van a ser muy bajas, es decir, eso no tiene ningún peso en cuanto a la toma de decisiones. Recuérdense que aquí, si yo modifico la tasa al 10, automáticamente me va a hacer los cambios. Entonces, aquí sí anotamos una pequeña variación, si quiero utilizar la del 15, también. Y aquí, en este momento, vamos nosotros a plantearle la respuesta a la pregunta que se nos hizo hace un momento. En cuanto a qué proyecto hay que orientar los recursos. Y analicemos. Si estuviéramos trabajando, es decir, si la decisión se tomara solo con flujos corrientes, los tres proyectos tienen en total 1.120.000 unidades monetarias. Por lo tanto, la respuesta correspondería a que cualquiera de los tres proyectos es válido. Pero como estamos tomando decisiones financieras, no lo vamos a hacer con flujos corrientes, lo vamos a hacer con flujos constantes. Y en este sentido, vamos a buscar cuál es el valor acá menor. Todos son negativos. Tengo 1.096 para el proyecto A, 1.097 para el proyecto B y 1.104. Claramente, al 15%, como tasa de actualización, el proyecto A es el que financieramente conviene. Pero dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa si cambiamos la tasa? Pongamos una tasa distinta, un 20%, y notamos siempre que va a ser el que menor valor represente. Y si cambiamos la tasa por una más baja, la misma respuesta vamos a obtener. Por lo tanto, con valores o flujos constantes, el proyecto que se sugiere, se desarrolle, es el proyecto A. El cuarto caso que vamos a desarrollar tiene que ver con el cálculo del banco con rentas fijas. Quizás no encontremos mucha diferencia con lo que hemos hecho anteriormente, pero es una situación importante en cuanto a que se puede presentar en algunas ocasiones donde los flujos son exactamente los mismos. Y para ello, nosotros vamos a utilizar tres métodos diferentes. Vamos a agregar uno más. El primero tiene que ver con los factores de actualización. El segundo tiene que ver con la función de BAN de Excel. Y el tercero es la aplicación de esta fórmula de matemática financiera. Para ello, comprende una inversión inicial de 225 mil dólares, en este caso, y presentará durante los próximos 10 años un flujo neto idéntico de 50 mil dólares. ¿Cuál es la tasa que vamos a utilizar para hacer la actualización? La del 20%. Insisto, ustedes pueden tomar una diferencia. Tenemos a la vista aquí toda la información referida hace unos instantes, con 225 mil de inversión inicial y 10 años con un flujo constante de 50 mil. En valores corrientes, eso representaría un producto a favor de 275 mil unidades monetarias. Pero recuerden, nosotros no tomamos decisiones con flujos corrientes. Y tal como se mencionó, lo vamos a determinar de tres formas diferentes. Con el factor de actualización, con la función propia de Excel, y luego con la fórmula financiera. ¿Qué hicimos con el factor? Igual, redondear paréntesis, 1 más la tasa, la fijamos, cerramos paréntesis, y esto va a estar elevado al año en turno, pero en negativo. ¿Cuántos decimales? Ya convenimos que 6. Presionamos Enter, tenemos el primero, se arrastra la fórmula hasta el año 10. ¿Cómo obtenemos los valores constantes? O los flujos netos actualizados. Igual, redondear paréntesis, tomamos el factor, y lo vamos a multiplicar por el flujo neto corriente. ¿Cuántos decimales? Ningún. Y luego copiamos la fórmula, hasta el año 10. Notamos que el BAN actualizado es de 15,377, pero negativo. ¿Qué significa eso? Que la tasa del 20% es muy alta. Y si tuviéramos que tomar una decisión, y la trema es del 20%, el proyecto se rechaza. Pero en este momento, lo que estamos utilizando, el criterio del BAN, no es para aceptar o rechazar el proyecto, sino para determinar el propio valor en sí ya actualizado. En cuanto a la función, diríamos, igual, VNA, paréntesis. No es necesario aquí fijar la tas, punto y coma, y luego los flujos. Cerramos paréntesis, y a esto le sumamos la inversión inicial. Presionamos Enter, y como nos damos cuenta, el valor es similar. Es una unidad monetaria la diferencia, pero ya sabemos que es por cuestiones de aproximación. Incluso acá, no he estado usando la función de redondeo. Que podríamos agregarla, si ustedes así lo desean ver. Diríamos, redondear el resultado que nos dé acá, con 0 decimales. Y luego le sumamos el valor actual. Y llegamos a la misma respuesta. Ahora, lo vamos a hacer con la fórmula. Para aplicarla, vamos a seguir el propio proceso que la misma nos hace ver. Igual, tomamos la renta. Esta se va a multiplicar por, abro un paréntesis, por el corchete que está abierto ahí. Pongo la constante 1, menos, otro paréntesis, 1, más la tasa. Cierro paréntesis, esto se tiene que elevar a el número de años en negativo. Pongo el signo menos, y tomo en cuenta que son 10 años. Aquí está, cierro paréntesis. Y como ahí termina la parte superior, es decir, el numerador de esta fracción. Cierro paréntesis, y esto va a estar dividido por la tasa. A esto, simple y sencillamente, le vamos a sumar la inversión inicial. Ahí tienen a la vista la fórmula completa. Podemos hacerle algunas mejoras, como por ejemplo, agregarle un paréntesis antes de la B, y el otro cerrándolo después del 3. No es necesario, porque la jerarquía operacional me simplifique esa parte, pero si ustedes lo quieren ver de esa manera, lo pueden hacer. Es más, les invito a que lo hagan para comprobarlo. Presionamos Enter. Como notarán, nos da exactamente el mismo valor. ¿Cuál es la conclusión acá? Que el BAN lo podemos calcular con factores. Lo podemos calcular con la función VNA. Y lo podemos calcular con la fórmula de rentas iguales, o rentas fijas. Si quisiéramos pensar en una tasa menor, como el 15%, para ver si nos da positivo, simplemente modificamos ahí la tasa, y ahí lo tenemos. Quiere decir, así adelantando un poco, que la tasa interna de retorno está entre estas dos que hemos analizado. ¿Cuál podría ser? Ustedes pueden ir modificando esa tasa hasta que la encuentren, y que el BAN corresponda a un 0, o un valor cercano a 0. No es el procedimiento correcto, pero es una forma. Ustedes sabrán qué procedimiento seguir. El último caso que vamos a analizar en este video, tiene que ver con las rentas incrementales. Vimos en los primeros tres casos, donde las rentas eran así al azar, por llamarlo de alguna manera. En el caso anterior, donde era una renta fija. Y aquí vamos a ver un caso, donde una renta se va a estar incrementando con una proporción similar en cada año. Y para el efecto, vamos a aprender cómo resolver este tipo de casos. Lo interesante aquí es, hay que entender que la tasa de crecimiento, a la que vamos a identificar con la variable g, esta debe de ser menor que la tasa de actualización. Estamos hablando de esta idea, de este ejemplo. ¿Cuál es la fórmula a utilizar? Acá la tenemos a la vista. ¿Esto va a funcionar? Si y solo si, se cumple que g va a ser menor que i. Si ustedes cambian esa relación, ya será una cuestión aparte que analizar, que no va a corresponder a lo que vamos a hacer aquí. Y si este caso se diera, donde no se conocieran el número de periodos, ya vamos con una fórmula de matemática financiera que tiene que ver con algo parecido a las rentas perpetuas. El caso que vamos a evaluar, presenta una inversión inicial de 110 mil dólares. En el primer año se va a generar un flujo neto de 30 mil dólares. Pero a partir del segundo ya va a haber un crecimiento constante del 5%, 4 años más. Es decir, que el horizonte de este proyecto es de 5 años. Y nos están solicitando que se actualicen los flujos netos a una tasa del 10%. Trasladando a la matriz de Excel esa información, 110 mil de inversión inicial y un flujo de 30 mil dólares para el año 1. ¿Cuál va a ser la tasa de incremento? El 5%. Vamos a generar inicialmente cuáles son los valores que corresponden a los años 2, 3, 4 y 5. Totalizamos y luego entramos al proceso de la actualización. ¿Cómo determinaríamos los flujos para los años 2, 3, 4 y 5? Igual redondear el flujo anterior por, abro paréntesis, 1 más la tasa de incremento. Esta la voy a fijar. Cierro paréntesis y no quiero ningún decimal. Presiono Enter y luego esta fórmula la voy a arrastrar hacia acá. Y aquí para obtener el total simplemente sumamos todos los flujos, incluyendo el año 0. Nuestro siguiente paso es calcular los diferentes factores a efecto de obtener a través de ese método el valor actual neto. Esto ya es formalidad para ustedes. Igual redondear paréntesis, 1 más la tasa, la fijamos, cierro paréntesis. Esto va a estar elevado al negativo del año en turno, cierro paréntesis y son 6 decimales. Presionamos Enter, nos va a dar 1 el primer año como en todos los casos y luego arrastramos la fórmula. ¿Cómo obtenemos nuestros valores actualizados o constantes o los flujos netos constantes? Igual redondear, tomo el factor y lo voy a multiplicar por el flujo corriendo. ¿Cuántos decimales? Ninguno. Luego esa fórmula la copiamos hasta el año 5 y tenemos que nuestro valor actual neto de este proyecto a una tasa de actualización del 10% es de 14,518 unidades monetarias. Con la función de Excel, igual, vna, abro paréntesis, tomo la tasa, punto y coma, indico todos los flujos, cierro paréntesis y a esto le voy a sumar la inversión inicial. Presionamos Enter y tenemos exactamente el mismo resultado. Nuestro siguiente punto es hacerlo a través de la fórmula. Como ven ustedes es un poquito compleja porque tiene una serie de operaciones. Acá, para aquellos que no tengan mucha habilidad, yo les recomendaría que fueran resolviendo por separado cada una de las partes y luego unirlas. Yo voy a hacer el esfuerzo de plantearles en una sola línea o un solo renglón toda la fórmula. Voy a ir resolviéndola de la manera más simple para que ustedes lo interpreten adecuadamente. Si se pierden, les aconsejaría regresar el video e ir paso a paso. Y si eso lo ven así muy complicado, seguir mi consejo anterior en cuanto a que resuelvan por separado cada una de las partes. ¿Por qué tanta complejidad aquí? Yo simplemente estoy buscando demostrarles tres formas de hacer lo mismo. La fórmula, ¿cómo la iniciaríamos? Obviamente va a ser el signo igual o el signo más, es lo mismo, ustedes sabrán. Y aquí, como numerador, primero nos pone la renta inicial, R, serían los 30.000. Ven ustedes que están abiertos y cerrados sus corchetes. ¿Qué les aconsejaría? Que hicieran lo mismo. Abran y cierran esos corchetes para no perder esta relación. ¿Qué hay en medio de esos corchetes? Hay una constante, 1. Luego está el signo menos. Luego tengo una serie de paréntesis allí. La primera me dice 1 más el incremento que está acá. Cerraría ese paréntesis. Y esto me dice que tengo que elevarlo a la n. ¿Y cuánto vale n? n vale 5, que está en A10. Ustedes pueden poner la constante directa. Es decir, yo aquí lo estoy haciendo referenciado. Luego dice que esto se va a multiplicar. De hecho, aquí les aconsejaría que nos vinieramos hacia B6 y presionaríamos el por también acá. Porque si no, nos va a dar un error. Regreso aquí a este punto. ¿Y qué voy a multiplicar? Paréntesis nuevamente. Y dentro de este paréntesis, 1 más. Aquí ya no va la tasa de incremento, sino que va el factor de actualización. Que serían de 4. No tengo que fijar nada porque no voy a copiar esa fórmula en otra celda. Se va a quedar ahí. Cierro paréntesis. Y esto dice que va a estar elevado a el negativo del número de años. Que también es en A10 que está ese valor. Y cierro paréntesis. Como notarán ustedes, abro con un paréntesis negro y cierro con un paréntesis negro. Aquí tienen ustedes que controlar eso. Si tuvieran un color distinto ahí, quiere decir que no han cerrado todos los que han abierto anteriormente. ¿Qué valor va después de este? Dice que le tengo yo que dividir entre la diferencia del factor de actualización con el incremento. Y aquí quiero hacer un paréntesis, pero de tipo verbal con ustedes. Si me queda negativo ahí, es decir, que el incremento fuera mayor que el factor de actualización, o si fueran iguales me daría 0. Nos daría un problema si yo no respeto esa relación de que el factor de actualización, en el caso I, va a ser siempre mayor que G. Por eso es importante tener esa idea. Cuando yo aplicara esta fórmula me daría error, ¿verdad? ¿Y qué hago de último? Restarle la inversión inicial. Yo lo voy a sumar porque aquí está en negativo. Eso creo que ya lo comprendimos. Ahí tienen ustedes toda la fórmula a la vista. Presionamos Enter y tenemos exactamente el mismo resultado. Es decir, que desarrollamos muy bien la fórmula. Pueden surgir algunas dudas al ver este tipo de situaciones. Dirán, bueno, pero ¿por qué si salió de la primera? ¿Por qué hacerlo de las otras formas? No sabemos en qué circunstancias se van ustedes a encontrar posteriormente. Aquí lo importante es que ustedes tengan herramientas suficientes para poder afrontar esos retos y lo resuelvan oportuna y acertadamente. Dejo patente mi agradecimiento por el tiempo invertido en estos videos. Estamos a la orden en lo que podamos servirles. No duden en escribirnos. En la descripción del video pueden encontrar el archivo de Excel para hacer la práctica respectiva. De mi parte, bendiciones.